¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Andalucía prosigue la investigación de la bebé que ayer fue hallada muerta en este vertedero de los barcos. Cinco sanitarios del Centro de Salud de Isla Cristina, en Huelva, han denunciado que fueron agredidos. Orgulloso de ser el jugador más joven que marca un gol con la selección española. Así se ha manifestado el andaluz Gaby, que ha hablado en exclusiva para Canal Sur Deportes. Luego lo escucharemos. Y también les contamos que los restaurantes de Jaén tienen las reservas completas para este fin de semana. Escuchen. ...con Victoria Romero. La Guardia Civil trata de identificar a los padres de la bebé recién nacida que ayer fue hallada. Por otra parte, la Guardia Civil sigue investigando el asesinato que se produjo ayer por la tarde en Garrucha, en Almería, tras la disputa de dos hombres que se dedican a la venta ambulante. El detenido sigue en el cuartel a la espera de que dos mujeres han agredido a cinco profesionales sanitarios en Isla Cristina, en Huelva. Este tipo de conductas, Juan Carlos, son consideradas un atentado a la autoridad. Y de hecho puede acarrear una... El candidato del PSOE está pidiendo hoy el voto en la provincia de Granada. Juan Espadas se ha comprometido a poner en marcha proyectos para el desarrollo turístico de la zona de Baza y Guadix. Ayer, tras una intensa jornada en Jaén, este mediodía el candidato popular ha estado en una explotación ganadera en el Valle de los Pedroches, en Córdoba. Allí, Juanma Moreno ha mostrado su apoyo a los ganaderos ante el momento tan complicado que están viviendo por la subida de precios a consecuencia de la guerra de Ucrania. La candidata de por Andalucía ha defendido hoy en Granada nuestro patrimonio histórico y ha pedido inversiones para que la cultura genere riqueza en los... ...de convergencia territorial y no de seguir abriendo la brecha que tenemos con el resto del Estado. Hay que reclamar... El alcance positivo del presidente Amaya no lo comparte el resto de partidos, ni siquiera sus socios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha recortado las previsiones de crecimiento para España. Lo sitúa en el 4,1%. En Andalucía, una colección de arte de una de las más prestigiosas fundaciones de Europa, la italiana Sandretto Re Rebaudengo. Podrá ver...